Atención, de inmediato vamos hasta Santa Cruz porque hay más en esta investigación que se está realizando en torno al secuestro de Lucas. Mire estas imágenes que le estamos reflejando. Escuchemos. Secuestro a su sobrino. ¿Por qué fingió como si usted estuviera sufriendo? ¿Qué puede decir a su hermana, a su familia? ¿Quién es más falta? Bueno, este es el momento cuando ingresaban a su audiencia de medidas cautelares, cuando iba a comenzar esto prácticamente 10 de la mañana. Efectivamente, y de inmediato ya se conoció la decisión judicial de enviarlos preventivamente a la cárcel de Palmazola durante 180 días. Seis meses estarán en la cárcel de Palmazola la tía y también el hermanastro acusados de planificar intelectualmente el secuestro del menor Lucas. Así es. Bueno, pero hablábamos acerca de las investigaciones, Tufi. Han sido claves, precisamente. Y además de analizar el comportamiento de la tía, porque, ya no, era difícil descubrir que los mismos familiares estaban detrás, precisamente, del secuestro. Bueno, el comportamiento de la tía al momento, en el momento del secuestro, y el intercambio de llamadas y mensajes fueron claves. Ha sido el viceministro Johnny Aguilera, el general Johnny Aguilera, quien ha dado detalles de cómo se descubrió que la tía planificó el secuestro del menor Lucas. Como no hay acción por parte de la tía, primer señal de complicidad, y la segunda se da cuando nosotros le contamos qué es lo que vamos a hacer para reconstruir aquellos hechos que nos permitan, precisamente, encontrar, primero, la motocicleta, y segundo, los autores. Ella sale de la policía después de haber tenido una entrevista con nosotros en las dependencias de la FECC, y se produce la liberación una hora y media después. Entonces, empezamos a entender que esa señora, no solamente que había planificado este hecho, como bien lo dice usted, recibimos los extractos de las llamadas telefónicas, y allí encontramos una vinculación, precisamente, con Marioli, con Marioli, una señora de 27 años de edad, que proporciona esta vez a quien conduce la motocicleta. Jesslyn, voy a decir, proporciona al hermano, quien es el que ejecute el secuestro, y la otra autora proporciona al conductor de la motocicleta. Nosotros, si hemos encontrado el lugar donde se encontraba cobijado el niño, allá en la casa, en la ciudad satélite norte, la policía actuó de manera inmediata, verifica las dependencias del lugar, a partir de una primera acción, que es el análisis del tráfico de llamadas que tenía la señora autora del delito, y se interviene en una residencia del edificio de las Américas 3, que es precisamente la antena en la cual se generan estas dos llamadas. Entonces, buscamos qué persona, es usual investigar el entorno, buscamos qué persona del entorno vive allí, y es evidentemente esa señora la que residía en esa...